Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 24 de septiembre del 2024. Las cosas se ponen candentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el día de hoy respondió el dientes de burro, mejor conocido como Ricardo Salinas Piego, me refiero al dueño de TV Azteca y las tiendas Electra. Como ustedes saben, el día de ayer la ministra Loreta Ortiz reveló la forma en la que este magnate pues trató de sobornar a la propia ministra de la Suprema Corte de Justicia para evitar el pago, me refiero obviamente por parte de Ricardo Salinas Piego, el pago de sus impuestos. Cada vez que hablan conmigo, vienen y me dicen, por ejemplo, antes de empezar, porque fui a empezar como ministra de la Suprema Corte, vinieron del grupo, se salieron a esfriar y me dijeron, y yo fui la primera que resolví una primera parte, y me vinieron y se acercaron a mí y me dijeron, es que usted necesita que le maneje la publicidad, o sea, toda la imagen, todo, no, yo no necesito eso. ¿Era una tentación o creyeron ellos que podría ser una tentación? Sí, así es, así es, y ya cuando ve, pero sabe uno, y así se acercan las personas, esas son las formas de tentar, o te hago la publicidad, o te pago tus boletos para ir a tus partidos de X, Z, Y, Y con tu esposa, o amante, o amiga, y este, y te vas a los estadios, y ya no sé qué, o sea, o les dan, les pagan, y son beneficios que aceptan. Dicen, no, yo soy honesto. Hay otro temor en todo esto, y seguramente usted lo ha escuchado. Bueno, esta fue la denuncia que hiciera la ministra Loretta Ortiz a través de los medios de comunicación del Estado de Tabasco. Esto irritó muchísimo a el dientes de burro, porque enseguida, a través de un comunicado por parte de Grupo Salinas, le responde a la ministra Loretta Ortiz, señala lo siguiente, ante las evidentes mentiras por intereses político-electorales detrás de las declaraciones de la ministra Loretta Ortiz, es nuestro deber contar la verdad y evidenciar sus verdaderas intenciones. Como si, en realidad, el dueño de TV Azteca no supiéramos todos los mexicanos cuál es su intención al mandar a personas como Javier Alatorre hablar mal del gobierno y de la 4T. Bueno, independientemente de eso, pues vamos a ver qué fue lo que publicó el día de hoy Ricardo Salinas Pego a través de Grupo Salinas, o la cuenta en las redes sociales de Grupo Salinas. Este comunicado señala lo siguiente, Tras la reforma judicial, la ministra Loretta Ortiz ha dejado de ser juzgadora para convertirse en una política más. La integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha iniciado su campaña y como candidata política sin escrúpulos la comienza mintiendo. De manera falaz, Loretta Ortiz fabricó en palabras una inexistente propuesta de un grupo en busca de beneficios Al respecto, aclaramos lo siguiente, es grave y preocupante que un integrante de la Suprema Corte mienta con descaro al afirmar que existió tal oferta. Lo hace, además, sin prueba alguna, como si en realidad Javier Alatorre presentara todas las pruebas en sus noticieros. Número 2, resulta extraño que sus declaraciones se difundan ampliamente el mismo día que inicia el proceso electoral para la elección de ministros, magistrados y jueces. Número 3, como ella misma lo ha dicho, Loretta Ortiz está en campaña, a pesar de sus propias palabras, cuando apenas el año pasado se oponía a la elección popular porque el perfil adecuado para la Corte no se puede alcanzar en las urnas, o sea, haciendo referencia a lo que ella había mencionado en una entrevista. Número 4, lo anterior es aún más sorprendente cuando ella misma asegura que el supuesto acercamiento sucedió en 2021, antes de llegar a la Corte y las ventila, mientras hay dos asuntos fiscales en proceso de discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Loretta Ortiz, ministra de la Corte, está en campaña, así recurre a los mismos trucos y mentiras habituales en políticos. Lo hace para ganar reflectores y engañar al electorado, intentando construir respaldo popular para poder cuidar los intereses de sus verdaderos jefes en el máximo tribunal. Esta es muestra inmediata de la materialización de uno de los riesgos de la reforma judicial, una ministra en activo que pierde objetividad por estar en campaña, actuando en función de los intereses de quienes tripulaban su candidatura, y no la verdad o la justicia. Hoy más que nunca, nuestro México necesita de un poder judicial responsable, con ministros, magistrados y jueces que privilegien el Estado de Derecho y no la defensa de agendas e intereses políticos. Seguramente como las que defiende o defendió en su momento Javier Alatorre, cuando sacaba todas esas mentiras en los reportajes de lo que había sucedido con el huracán en el Estado de Guerrero. La verdad es que este comunicado deja mucho que desear, porque pareciera que lo está escribiendo el propio Ricardo Salinas Pliego, y no una persona que en realidad tratara de comunicar un acto que en realidad nunca existió. Pero bueno, es la forma en la que este personaje se mueve dentro de las redes sociales. No le fue muy bien, porque en los comentarios empezaron a señalar las veces en que se ha visto a el ministro Luis María Aguilar en el palco de Grupo Salinas. Supuestamente este lugar, pues es muy exclusivo, llega a costar hasta 140 mil pesos, un lugar tan privilegiado como se lo han designado al ministro Luis María Aguilar. Y si nosotros recordamos lo que había denunciado la ministra Loreta Ortiz, pues resulta que coincide con estas fotografías. La verdad, francamente, esto no es muy buena publicidad para el Grupo Salinas, que en este caso está en el ojo del huracán, porque está siendo denunciado de que trató de sobornar a una ministra de la Suprema Corte, cuando en realidad hay ministros que sí han asistido a esta arena que pertenece a Grupo Salinas, o mejor dicho, a Ricardo Salinas Pliego. Y también recordemos que este fue el ministro que archivó misteriosamente durante meses y meses todos los casos que tenían que ver con el pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego. Francamente, pues no creo que haya sido una muy buena idea contestarle de esta manera a la ministra o la denuncia que hizo la ministra Loreta Ortiz a través de las redes sociales. No nos sorprende, no nos sorprende porque estamos hablando que actualmente Ricardo Salinas Pliego, pues debe más de 60 mil millones de pesos. Que si nosotros valoramos o ponemos en comparación la riqueza o la fortuna que supuestamente tiene Ricardo Salinas Pliego, que es de aproximadamente unos 12 a 14 mil millones de dólares, pues 60 mil millones de pesos equivaldrían aproximadamente como un 45% de esa supuesta fortuna. En una de esas, pues a lo mejor no es que en realidad Ricardo Salinas Pliego no quiera pagar esa deuda, sino que no le alcanza para pagar semejante cantidad de dinero. Pero como a los anteriores presidentes le permitían exentarle o lo exentaban del pago de los impuestos, pues se le fueron juntando, se le fueron juntando y pensó que por apoyar al presidente López Obrador, porque fue uno de los empresarios que apoyó al presidente López Obrador, pensó que las cosas se iban a mantener igual o en una de esas hasta le hacía borrón y cuenta nueva. No sucedió y de ahí es donde viene la molestia directa de este empresario Ricardo Salinas Pliego en contra del presidente López Obrador y por lo visto ahora también la agarra en contra de las ministras o los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se han atrevido a hablar en contra de este personaje, porque al final de cuentas es un soborno lo que trató de hacer Ricardo Salinas Pliego al ofrecerle esta supuesta publicidad o manejo de las redes sociales a la ministra Loretta Ortiz. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Déjenmelo en los comentarios qué piensan en referencia a todo esto. Los invito también, de igual manera, a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter, me puedan buscar como es dominguez arroba express con doble S y una bajo MX y de igual forma los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Que pasen una excelente noche. Saludos. Bye bye. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal.